Cosas como esta, esto es inverosímil, ¿verdad? Esto, yo de verdad, mire, yo no le encuentro explicación a esto. Miren esta vaina, tengo que decirlo así. Por el poder de los gemelos fantásticos, ¡actívense! ¡Ya! Un cura, ¿vale? ¿Cómo? Eduard Moreno, ¡epa Eduard, ¿cómo estás? Molina, Molina. Eduard Molina, ¿cómo te sientes? Me imagino que estás muy protegido por los superamigos. ¿Esa es la mujer maravilla? ¿Esa es la mujer maravilla? ¿Quién es ella? No, no, pero ella, ¡ah! También es, es que la Capitana América, ¡perro! Hoy uno en Caripito, hoy uno en Caripito, ¿cómo que se llama? ¿Raymundo, qué se llama? No sé cómo se llama. Dijo que no iba a ver Semana Santa este año. Así que los que están preparados para ir para las iglesias de Semana Santa, ¡olvídense! Decretado por un cura y mañana salen los de la jerarquía eclesiástica. Ángeles, ¿qué triste papel hacen? ¿Qué triste papel hacen? Ahora, ¿qué piensan los curas, vale? Con el respeto de los curas que van a dar su misa en el nombre de Dios y a su pueblo. ¿Qué piensan? Que, perdónenme aquí, que voy a hacer una pregunta indiscreta. Levante la mano los católicos y las católicas. Mete la luz ahí, compadre, que se vean. No, 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 no lo bajen porque no importa. Todavía no ha llegado aquí la persecución como que hiciera Urosa. Bájela, por favor. O sea, esta gente van a la iglesia casi seguro, entonces los curas aquí creen que todo el pueblo venezolano es opositor. Por eso es que cada día pierde más espacio y por eso es que cada día la gente se refugia en su propio rezo, en sus propias creencias. Y hablan, la gente no necesita interlocutores para hablar con Dios, digo yo, ¿no? Porque le oran, le hablan y sienten así, más directo, bueno, la fuerza que les da, las creencias, el espíritu de creer en un Dios. Estos no, estos no están trabajando por la iglesia católica, trabajan por sus intereses políticos. Pero se van a quedar con las ganas. Porque este pueblo va a seguir siendo católico con sus creencias y ustedes van a quedar por fuera, oyeron, porque aquí no volverán más nunca a gobernar los Urosa, los Velasco, los Lebrun, etcétera, etcétera. ¿Ves lo que yo les decía de los superiores americanos? Se ponen una máscara porque son unos ladrones. Todos tienen, ¿verdad? Dese cuenta, pues. Ella que no tiene máscara se hace un flequillo por aquí, para que no lo reconozca. Para que no lo reconozca. Se ponen máscara porque son unos ladrones, representan al imperialismo, que andan con máscara por el mundo, robando a los pueblos. Los que son capaces de robarle su plata a Libia. Los que son capaces de robarle la plata al pueblo de Venezuela, 20 mil millones de dólares, y después llegan y le dan a los bolsas 20 millones para que se queden tranquilos. ¡Qué pena, Dios mío! ¡Qué pena y qué vergüenza! Esa es la derecha que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Arrastrada, pitillanqui a los intereses de Estados Unidos. Ojalá, ojalá, el señor Trump llame a alguien distinto y le pregunte, ¿verdad? El desastre de lo que ellos hicieron hoy. El desastre de lo que ellos hicieron hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!